Ahora sí quiero hablar algo serio. Quiero nada, expresar mi pésame para el actor Carlos Mazola. Tuve la oportunidad de trabajar con él en un video de un tema mío. Trabajó conmigo un hombre que era muy buen hijo sobre todo. Lo conocí personalmente bastante. Fui a su casa, conocí a su mamá que era muy viejita, muy viejita. Es muy viejita. Hay una cosa que me llama la atención en todas estas noticias. Las noticias que estoy viendo es que la mamá contactó a las noticias. Y es quien da la información de que su hijo falleció. ¿Tú sabes por qué me llama la atención esto? Me llama la atención porque la mamá tenía demencia. Entonces la mamá no pudo haber contactado a nadie. Me llama mucho la atención que hayan hablado así que la mamá contactó. Porque eso no puede pasar. Porque conocí la familia, conocí todo. Y entonces ellos eran solos. Ellos no tenían a más nadie. Porque Dizma Sola y él no se llevaba. Que es prima de él. Entonces él estaba solito con su mamá. Que recuerdo que siempre hacía todo para su mamá, él solo. Recuerdo que al video que vino a grabar conmigo comió. Porque siempre hay comida en los videos. Y me dijo, ¿tú crees que yo me puedo llevar una comidita para mi mamá? Adiós. Y le dije, coño, claro que sí. O sea, que él siempre estaba con eso de su mamá presente. No tenía a más nadie. La mamá, como les digo, tenía problemas de demencia. Así que no creo que la mamá pudiera llamar a nadie ni hablar con nadie. Estoy hablando de una viejita que estaba en su sillón de ruedas y todo. Que no caminaba. Que no hago nada. Que no hago nada. Él era el que hacía todo para ella. Él hacía todo. ¿Ok? Me huele a pescar honestamente esta historia. Porque ustedes están, está de más que oles días de que fue un hombre que en estos últimos tiempos denunció muy fuerte contra la dictadura. Estando ahí. Pero fuerte. Y entonces un hombre solo. Un hombre que estaba regalado. De cierta manera. Ya te digo, lo que me llama la atención es que la mamá se comunicó con... No. Yo te digo que esa señora, su mamá, que por cierto debe estar solita ahora. Que no sé cómo va a terminar la situación de su mamá. Porque ya te digo, lo único que tenía la mamá era él. Eso sí es real. Era él lo único que tenía ella. Lo último que pude saber fue que estaba todavía ahí en la casa. Estaban buscando una grúa para sacarlo. Eso fue lo último que supe. Y entonces es lamentable. Es lamentable esto. Lamentable que Mazola haya fallecido. Lamentable... Sabe Dios qué pasó ahí. Sabe Dios. A mí me duele, es lamentable, un hombre que al final, un buen actor. Un buen actor que echaron a un lado en la televisión, por si no se sabe su historia. Echaron a un lado. Como le hacen a muchas personas que tienen talento, pero que por no estar de acuerdo en ocasiones con lo que están viviendo, los desechan. A él fue uno de los actores que desecharon en televisión. Pasó muchísimo trabajo en ocasiones. Lo que él... Él fue una persona que vino a hablar ya en este último tiempo. Pero ya él venía pasando por todas estas cosas internas. Que él peleaba con todo el mundo. Lamentable decirle, pero bueno, si él lo dijo una vez públicamente y también me lo dijo en mi privado, yo lo puedo decir. O sea, Mazola sí llegó a pasar hambre. Mazola llegó a comer arroz pelado. Él lo dijo una vez en público. Y él me lo comentaba a mí. Y por eso les digo que sí pasó por todo eso. Pero lo que más me llama la atención es esta muerte donde dicen que la mamá se comunicó. Es ahí donde a mí me huele mal. No me siento... Volvimos otra vez. Todas estas denuncias que ustedes vieron, está de más decirle a ustedes que ustedes saben cómo funciona esa gentuza de ahí. Que lo ponen a él en el ojo del huracán. Todo el mundo se muere un día. Ahí si tú me entiendes. Todo el mundo se muere un día. A mí lo que me llamó la atención fue lo de la mamá. Porque sé que la mamá no pudo haber llamado a nadie ni hablar con nadie. Porque la mamá tiene demencia. Entonces, esa fue la parte donde yo fatié y yo dije, aquí hay gato encerrado. Porque esto no pudo ser. Y él no tenía más nadie. Esa era su familia. Entonces... ¿Dónde se puede ver el video? Ese video yo lo bajé de mi canal de YouTube porque yo tuve que venderle todo mi catálogo a una disquera alemana. Cederle. Venderle no, tiene razón. Cederle a una disquera alemana. Y entonces lo tuve que bajar de mi canal de YouTube. Pero debe estar por ahí en algunos canales. Debe estar por ahí. Y entonces se llama... El tema se llama esta pieza vale bala. Debe estar por ahí. Hay quien debe tenerlo por ahí. Y les digo de verdad que... Es lamentable. Lamento muchísimo. Un hombre que... Era peleador. Como todos los cubanos buenos que... Que no le gusta la... Lo mal hecho. No le gusta el abuso. Sobre todo era una de las cosas que él... Le chocaba más. El abuso. Era una de las cosas que él lamentaba más. Y nada. Lo lamento muchísimo yo también. Lo lamenta muchísimo Rey. Lo lamentamos los dos. No puedo afirmar... Una cosa cierta así a 100%. Pero... No sé qué fue lo que pasó ahí. Pero de que la mamá no llamó a nadie. La mamá no llamó a nadie. Eso se los puedo asegurar yo. Entonces nada. Que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios... Que Dios le pueda dar... Paz. No sé hasta qué punto. Porque lo que más él quería era su mamá. Y esa quedó aquí. En la tierra. Viviendo. Así que... Es una historia bien triste. Lamentable. Y sí era una buena persona. Sí era una buena persona. Era un tipo... Era un tipo contento. Era un tipo alegre. No sé... Si alguien que está mirando aquí la directa... Lo conoció personalmente. Les puedo decir que era un hombre alegre. Súper alegre. A pesar de todos los problemas que pasaba. Era un hombre que siempre trataba de sacar lo positivo de todo. Lo negativo que vivía. Eso fue lo que yo conocí de él. Un hombre que... Que ya te digo... Del vaso de agua lo ve más lleno que vacío, ¿no? Lo que pasa es que... Las injusticias no le gustaban. Y la verdad que él la pasó mal. Si hubo una persona que la pasó mal fue él. En todos los sentidos. En medicamentos. En todo. Lo que pasa a todos los cubanos ahí. Ustedes conocen la historia. En todo. En comida. En alimento. En todo. En todo. En todo. En todo. En todo. Es lamentable. Tremendo actor. Actor que... Que... Que muchos le dieron la espalda. Colegas de él. En Cuba. Le dieron la espalda cuando él empezó a hablar. Contra la dictadura. Lo empezaron a... Se empezaron a alejar de él. Amigos de él. Ya que no tengan que ver con la actuación y demás. Muy pocos le quedaron. Le quedaron pocos. Porque... Él empezó a hablar. Y se asustaron. Empezaron. ¿Tú sabes cómo funciona eso? Nada. De él queda a lo mejor. Un tipo valiente. Que habló. Como tenía que hablar. Un tipo que... Que defendió a los cubanos. Y la verdad que... Ojalá yo esté equivocada. Ojalá... Sea Dios quien lo haya llamado. Ojalá yo esté equivocada. Pero yo les puedo asegurar... Que la mamá... No se comunicó con nadie. Así que... EPD para Carlos Mazola. Y que Dios lo tenga en la gloria. ¿Ok? Voy a dejar esta directa aquí. No la voy a quitar. Ojalá un día... Los cubanos de Cuba sean libres. Se den cuenta que... Que la vida es corta. Mira que cortica es. La vida es corta. Tú no sabes el día que te vas. Y que tú no puedes... Pretender... Eh... Colgar los guantes... Y vivir una vida miserable. Porque alguien que vive una vida bien... Quiere que tú la vivas así. Y lo único que te toca a ti... Sea aguantarlo. Sea asimilarlo. Ya esto es lo que me tocó. Esto es lo que hay. Ojalá algún día... Los cubanos de Cuba... Entiendan que todos unidos... Pueden lograr sus derechos. Pueden lograr lo de ustedes. Para poder vivir como personas normales. ¿Me comprendes? Ese es el punto. No basta uno gritando. No bastan dos gritando. No bastan tres. No bastan cuatro. Esto es una cosa que le pertenece a todos los cubanos. Ya esto es apartando un poquitico lo de Mazola, ¿no? Mazola sí lo hizo. Yo lo hice en mi momento. Cuando estuve en Cuba también. Como pude. Y cada cual... Tiene que poner su granito de arena. No sé si me entienden. Esto no es una cosa de una sola persona. Esto es algo de todo el mundo. Esto es un... Un pasito que tiene que dar cada cubano. A la misma vez. A la misma vez.